Son llevados ante la justicia los cuatro presuntos terroristas detenidos el pasado fin de semana que planeaban un atentado en Francia el 1 de diciembre. Uno de ellos ha confesado que entre sus objetivos estaban centros de mando de la policía de París. El fiscal de la capital francesa ha asegurado que habían recibido las mismas instrucciones desde zonas sirias e iraquíes controladas por el grupo Estado Islámico. El comando de Estrasburgo y un quinto hombre arrestado en Marsella recibieron órdenes para procurarse armas que estaban destinadas a crear el terror en suelo francés. Directrices para sembrar el caos que proceden directamente del grupo terrorista Daesh, ha explicado el fiscal de París François Molin. Los cuatro de Estrasburgo tienen entre 36 y 37 años y son franceses aunque dos de ellos tienen doble nacionalidad, uno de Túnez y otro de Marruecos. Francia vive en estado de emergencia. El presidente del país ha dicho que tan sólo en noviembre 43 individuos han sido arrestados por los servicios antiterroristas, de los cuales 28 han sido llevados ante la justicia. Entre la documentación incautada, el comando estudiaba diferentes blancos potenciales, entre ellos la sede de la policía judicial, el mercado de Navidad de Champs-Élysées, Disneyland París y varios cafés del Distrito 10 de la capital francesa.